Arranca las competidoras de la segunda en Goffre Impar, retrasa la número 5 Killer Gessger, se queda última, salta rápidamente el 1 a tomar la punta, ataca Green Mojo que la va a desplazar por segunda línea, en el tercero se acomoda la número 3 May for Summer, luego trata de acercarse Wilde Caldonita, en el quinto por el centro aparece la Llego Extra Indy, luego trata de movilizarse Moon Rose, mientras que se ha quedado la número 5 Killer Gessger en la última colocación. Green Mojo está en la punta, Wilde Caldonita viene a buscarla, se le acomoda ahora al pescuezo y trata de desplazarla en 23 exactos, el primer cuarto de Millen, el tercero May for Summer bastante exigida, en el cuarto por fuera Extra Indy, al quinto intenta acercarse Moon Rose, pierde posiciones el 1 mientras que continúa el 5 en los últimos lugares. Green Mojo está adelante con Reyes Ramos, ataca Wilde Caldonita por la parte externa, May for Summer trata de acercarse junto a Extra Indy por la parte sendada de la cancha cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impara. Green Mojo se mantiene en la punta, ataca Wilde Caldonita y viene colándose Moon Rose con fuerza, Moon Rose contra Green Mojo que se defiende, Moon Rose corre mucho, pegadita a la baranda, Moon Rose está desplazando y ataca ahora Extra Indy por el centro, Moon Rose inmensa por dentro, está pasando y se viene a liquidar. Ganamos Moon Rose número 7, segundo Extra Indy, tercero Green Mojo, cuarto para May for Summer.